Gente linda, bueno, este es un mensaje para todos ustedes, hoy 5 de la mañana, 50, 6 menos 10 de la mañana. Como saben, yo siempre tengo mis predicciones debido a las visiones que voy teniendo, a los mensajes que me van enviando. Tuve la dicha de poder conectarme, de poder tener la palabra de quien resucitó este pasado domingo. En nuestro corazón nuevamente, es muy fuerte decir Jesús, pero para mí es un honor, un placer. Quienes me conocen saben que no miento. Y además de eso, de poder conectarme con ese ángel caído, que muchos le temen, pero que también hay que saber, entender que en todo lo bueno siempre hay algo malo. Y en todo lo malo siempre se rescata algo bueno. Esto me marca, al comienzo de esta visión y del mensaje que luego el Altísimo me deja, que más allá de que estemos combatiendo esto que nos está ocurriendo, la situación está más grave de lo que se informa. Se enmarcan países muy pobres, con mortalidad extrema. Se ve la destrucción de un imperio importante, imperio, bueno, de poderío importante, en el hemisferio norte de nuestra América, donde no solamente las fosas que vimos se van a ver, porque lo que yo estoy viendo son fosas, pero yo las veo ya todas llenas. Donde va a haber un quiebre político, donde va a haber un quiebre de autoridades, donde tenemos que tener mucho cuidado en nuestro hemisferio sur, sobre todo en la zona de Venezuela y de Ecuador. Ecuador, el pueblo no la está pasando bien. Se vienen movimientos muy graves, hay que estar atentos. Y para la Argentina, si bien se vienen momentos de desesperación, donde vamos a tener que centrarnos, hacer caso, quedarnos en nuestro hogar, más allá de las restricciones o no que impongan, del cuidado de nuestra salud, del cuidado de nuestro interior, de aprender a escuchar, de desintoxicarnos, que es lo que está ocurriendo ahora. Porque si bien la naturaleza se está desintoxicando, y lo que me muestran a mí es que va a haber más aún, se va a limpiar más aún, no solo los mares, los océanos, los ríos, sino además todo lo que es la tierra, el planeta, la tierra firme, me indican todo un proceso de cambio para esta Argentina y determinadas provincias que van a tener que tener mucho cuidado, como es el Chaco, Corrientes, y Santiago del Estero, que poco se está hablando, y Jujuy con respecto a la proximidad con los países limítrofes. Este mensaje no es para que ustedes entren en una alerta de desesperación, sino para que tengan en cuenta que debemos cuidarnos, que debemos estar limpiándonos, desintoxicándonos, para poder llevar adelante este cambio que va a marcar una era muy importante, más de 40 años, donde no solamente se va a limpiar el planeta en sí, sino la raza humana se va a tener que adaptar a muchos cambios, desde lo social, espiritual, económico, a nivel salud. Lo que sí marca muy arraigado en la zona de la Argentina, más allá de este problema, es el problema del hambre. Y eso van a tener que tener mucho cuidado las provincias del norte. Otra de las cosas que veo en el medio de la visión es a nuestro presidente sentado negociando o acordando, porque es la forma en la que yo lo veo, con el presidente de Rusia, y el presidente o la palabra de autoridad de China. Va a haber acuerdos, enlaces económicos que nos van a beneficiar, pero también vamos a tener que entregar o negociar parte de nuestro territorio que ya ocurrió en el sur, pero que vamos a tener que estar muy alertas y muy pendientes de que no se sobrepase la decisión del pueblo argentino. Esto es para que ustedes se estén en cuenta de las cosas que van a ocurrir, que no desesperen, pero que sí estén atentos. Nosotros, como país, vamos a poder estabilizarnos. Se viene un aire de cambio ya en agosto, no en su totalidad, porque la enfermedad persiste y va a continuar, y hay que escuchar a los científicos, porque ellos son los que están trabajando para poder darnos la cura para esto. Pero después de esto se van a venir enfermedades nuevas, que vamos a tener que estar muy atentos. Y que si bien ahora el coronavirus no está afectando a los menores de edad, sí vamos a tener que estar muy atentos a lo nuevo, y sobre todo a la parte psicológica de esas criaturas. Por eso él me muestra el resguardo de las criaturas, y por eso es mi mensaje. Espero que les sea útil, con mucho respeto lo anuncio. Ustedes saben que yo siempre lo escribí, pero que de hace un tiempo a esta parte me han pedido que sea de esta forma, y espero que sea útil. Estén atentos. Y también estén atentos a caídas de estructuras con respecto, no a lo material, pero sí al poderío de países que han sido muy renombrados. Y hay que estar atentos, porque ese poder hasta hace un tiempo intervenía en territorios ajenos, en luchas que no tenía por qué, y que fomentaba con mucho respeto, lo digo, cierta violencia, y hay que frenarla. Porque podés tener mucho en un país, pero si no tenés la conciencia clara, pasa lo que está pasando en Estados Unidos. Otro país muy afectado, con un grupo de países, es el Reino Unido, donde van a tener que rever muchas cosas, y donde va a haber un cambio económico, ya ha llegado enero, para esos países, porque no van a poder solventarse, y porque la estructura se ve que se derrumba, pero desde el lado de médicos, enfermeras, donde también hay fosas, como se ven en África y en otros países. Para mí es un beneficio, un don, una alegría, un milagro poder conectar, poder ver la realidad que va a ocurrir. Pero también es una tristeza, porque mucha gente todavía no entendió que se tiene que quedar en casa, que hay que cuidarse, y que si tenemos que salir a trabajar, salgamos, trabajemos y volvamos a nuestra casa. Porque hay que depurar todo esto que tenía intoxicado nuestro cuerpo, todo lo que aspirábamos en el transcurso del día, toda la contaminación auditiva. No por nada las criaturas están naciendo con tantos problemas. Y ese es el pedido de él. Por favor, cuidar, cuidarnos, y sobre todo, cuidar nuestro único y más preciado templo, que es nuestro cuerpo. Este es mi mensaje, mi predicción de hoy, 14 de abril del 2020. Mi mensaje fue recibido a las 6 menos 10 de la mañana, y en este momento se los estoy pasando a ustedes. Espero que estén bien, cuídense, quédense en casa, protéjanse a aquellos que tengan que salir, y seamos solidarios. Esa palabra no nos puede faltar. Gracias. 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 Gracias.